La visita del embajador de Estados Unidos al Palacio Legislativo terminó en insultos y agresiones en contra del diplomático quien estuvo presente durante la presentación de la propuesta a las reformas de ley electoral. El embajador de Estados Unidos al salir del Congreso fue recibido con consignas en su contra y entre empujones y el bullicio fue retirado por su seguridad del lugar.